Pon la bala que intercepta directamente al pecho Uy, amigo, se la está haciendo el Ivancito, crack No sé cómo logró eso, crack No, es que lo cansa mucho, crack Ahí lo estamos viendo, Ivancito Vamos a ver cómo de cierta manera Trata y queremos ver si cada uno que yo Cuidado que Iván termine saltando en la parte alta No, la sonda que se lo traga, la sonda que se lo come Lamentablemente ¿Qué pasó, baby? A la bestia, crack Ese crack está perdiendo en el norte, bro Eso es imposible para ellos, crack ¿O se ganó contra el de Simón? Ah, Simónito, sí, Simónito ¿Fais cuánto tiempo? Fais mucho tiempo, hace cuatro meses Cuatro meses le ganó Uy, qué miedo Vos se vais a enfrentar ahora con un menino G Iván C.D.G. Du Norge U G de la M.D.I.S. 14 Y la tan completa Ivancito, ¿alguna palabra que le tenga que decir a este crack, bro, antes de iniciar? Pues, suerte Pues, suerte, manito A 200 UMP M10 O un P o M10 Son una un P o una M10 Iván, dice que si quieres solamente un arma de Rush O solamente una M10 O una UMP Que nada más tengas un arma de Rush ¿Tienes algún problema con eso? No, estoy normal O sea, una UMP Nomás se puede llevar Nomás se puede llevar que la M10 Tú tienes UMP No puedes llevar otra arma sola Tú puedes elegir una sola arma por ronda Si sales de esa ronda Sales con M10 No puedes tener UMP encima Solamente el arma que hayas elegido entiendo Ivancito Este men quiere quitarte el invicto, bro No puede dejar Vale Es tres, manito Me le doy tres Sí, me le doy tres Iván, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho Tú lo pediste así, ¿no? A 200 de vida Sí, a 200 ¿Por qué lo pediste a 200? Porque es que siento que últimamente como se vino el torneo Estuve practicando más a 200 y 500 Yo no lo jugaba Lo dejo claro porque la comunidad piensa que yo estoy a favor del crack de Brasil Y acatando sus reglas o órdenes Y no es así, tú mismo lo pediste Entonces, bueno Ivancito, ya tú sabes Todo el mundo te quiere ver perder, bro Y como no hay nivel en Latinoamérica Pues tuve que ir a otra región a buscarte un rival ¿Sabes? Desde que te conozco Sabes que siempre te he puesto retos Este va a ser uno de ellos Y nada más y nada menos que contra un man que le gana incluso a PC Así, algo similar a tu persona, ¿no? Pueda tranquilo, vete a un canal por allí Quédate tranquilito Ponte a hablar con el que te sienta más cómodo Salte del disco, haz lo que quieras Este man viene a por lo que viene Madre mía, aquí está Iván Aquí avanzando Pone las paredes del club Cuidado que Zangao se viene Ahí termina pasando Ambos terminaron fallando los tiros Cuidado con eso Infecta el pecho, 138 En lo que le queda Iván Aquí viene retrocediendo un toque Trataba de baitear Pero no, papá no le salía La pegada Se iba directo al aire Zangao tiene defiende Buscan, ahí está Luego forma La malacera Fuego Uy, la primera ronda De ser crack Ahí desean Logran abrir el costado Derecho Iván que se prepara Zangao que hace lo mismo Ivancito que gana la parte interna Favoridad del favoritismo De zona en este momento Uy, lo que tiene Ivancito que la tiene Ojo Uy, lo atrapó crack Lo atrapamos Ahí lo estamos viendo Como Iván Bala se ha hecho Mientras tanto zangado En modo retroceso Utilizando perfectamente las paredes Para poder recuperarse Seguir el uno al otro Se van teniendo De corta distancia Saca la UMP Puro plomo Pon la bala Que intercepta directamente Al pecho Uy, amigo Se la está haciendo El Ivancito crack Uy, Mep Mano Quiere castigarlo Ivancito Se prepara Levanta la mira Pero no lo hubiéramos Impactada Cuidado con Que está llegando El espajasón Terminaba cruzando Por ahí Cuidado con zangado Que está llegando Gracias Primera Mata Manco Parece agachada Humilla a Brasil En directo A la bestia Crack Y van Y vienen Las balas Estuncias Del SMG Porque andaba castigando Desde las alturas Como lo hacía Iván De nueva Cuidado Que está en modo No cabra Prácticamente A cuarenta De vida Me lo termino Por dejar Ojo A MQ Ay, Dios mío Ey, amigos En serio Gracias Crack A toda esa persona Que enviaron Estrellita gratis Amigos Se lo agradezco En serio De todo corazoncito Crack Uy, no Al amigo El Ivancito Bro 4 a 1 Una pregunta ¿Y L. Gang No quisiera participar Contra los brasileros? Tendría que preguntarle Yo creo que puede ser Una muy buena idea En el torneo mobile Uy, amigos Este crack se va a recuperar ¿Oyeron? Uy, no, amigos Mira eso, crack Mira eso, bro El que están viendo Le ganó a L. De Cine Desde las alturas Como lo castiga Iván de nueva cuenta Lo tiene prácticamente Veíamos como Saltaba A L. M. 500 En el proceso Sangre Primera sangre No sé Cómo logró eso, crack Cielos A ver, señores A ver, señores Firme Teregno Teregne Completamente De pie Teregno Estamos viendo Cómo de cierta manera Ponía una buena pared Cuidado con el contrincante Iván que trata de querer Asecharlo Ahí lo estamos viendo Perfectamente No, es que lo cansa Mucho, crack En cualquier momento Se viene el plomo Veíamos por acá De momento Cómo sangrado Terminado por esquivar Las balas Igual que se venía de frente Cómo lo terminado Por castigar En ese poquito La zona del fofo Se terminó Por almarre Al ritmo de la música Y el álogre Cerrado Primera sangre ¡Alcance! Ja, 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 ja Sangrado que sale Por el lado derecho Ahí lo estamos viendo Perfectamente Se trata de querer perfilar Iván De la misma manera Termina poniendo una buena pared Cuida con el álogre activado Ahí comienza rápidamente El movimiento agachado Al juego de la basuría Dime Que la moto está encerrada En la ronda anterior Ahora anda reclamando Sangrado Pero Iván no está acá Para decirle que se elimina Iváncito Que atendís Elimínate una ronda Pero, ¿por qué? Porque dice que El morador Que según lo mató Tiene encerrado Lo mató Encerrado Es que Lo que pasó es que Cuando yo le iba a disparar La pared Él me puso la pared Y hizo que me atravesara ahí Y ahí lo maté No fue que lo hubiera matado Encerrado Como él me puso la pared Yo la atravesé Y pues yo me iba a disparar Y lo maté Pero, pues, está bien Sangrado está pidiendo 5 a 5 Porque le está favoreciendo A él A Iván 6 a 5 O sea, que está en la ronda Para ganar, dice No, no, no Dile a Sangrado Que juegue y ya está Que juegue Se eliminó y ya está Y bien Iváncito con el poder De la Navidad Se le nota Que se le está parando Ante un rival de Brasil No saquemos fuera de contexto Que Sasa Tú no ayudas mucho, crack Diciendo eso Lo que menos se imagina La gente es lo otro, crack Sangrado Que termina avanzando Cuidado Una buena pared Directamente Termina recibiendo Una bofetada Y ahora A ver cómo lo hace Se posiciona Nada por hacer Lamentablemente Te mantenía De aquí Aún está Sangrado Por vida Iváncito que viene Debe tener el movimiento Iván rápidamente Que trataba de castigar Pero no El tiro Por ahí Sangrado Que le apuntaba Lo perdona Cuidado con eso Hermanos Están tratando Dale Iván Dale Iván Eso ¿Qué pasó, baby? Perdón A la bestia Eso es Iváncito Olha eso, manito 120 de ping Es que você está acostumbrado A jugar con 10 de ping Es muy diferente Jogar con ese ping Es muy, muy, muy Muy, muy Manito Manito Varios capos Donde él no conta Manito Varios Muitos capos Cuánto ping Cuánto ping Tienes tú en el sur Iván Nunca ha probado el ping Pues nomás Una vez jugué Y lo tenía como 120 Te atreves Iváncito Ya le ganaste En el norte Pues Ya tienes una victoria Pero nomás Una sale en sur Y de ahí en el otro norte Porque es que Es que también Para mí Porque te das cuenta Yo siempre En sur Yo siempre Para mí Pina 50 O 17 A mí me va mal También Mano A gente va Fazer lo siguiente Una sala En una región Otra sala En la otra Para él Fica normal No tiene problema No, él está En el norte Ah, va a ficar Para él también Es, sí Es la misma Coisa que tú O negocio es lo siguiente País norte Sul Norte Sul Yo falei Para dar Esa condición Para usted Próxima Revanche Él va Todo en el sur ¿Puede ser? Sí Si Si En el caso De perder Yo voy Hacer revanches Después Otro día Daqui a una semana A gente va a revanchar En live Escúchame lo que vamos a hacer Iván En caso De que tú llegues a ganar Va a haber revancha Luego Solo en sur Ah, dale, dale Está bien No tienes problema, no? No, no pasa nada Ah, si tú entrenas Y te acomodas Alpín de sur Sí, no hay problema Zélica Fala para o Iván Que él es muy Muy boteco Manito Iván Me acaba de decir Que eres un bot Que te va a ganar igual Viste Voy a dar 7 a 0 Acaba de comenzar La segunda sala El marcador en la global Va 1 a 0 Para el rey Primera sangre El tecito Y pasa eso A la bestia Complicado para Iván Ahí veíamos Como recibía las balas Por la parte trasera La columna vertebral Directamente A lo que viene siendo La espalda de Iván Que comienza a avanzar Rápidamente Ha logrado recuperar Mucho porcentaje de vida Cuidado de corta Primera sangre En cualquier momento Un Ivancito Que se va a venir Encima de un Zangado Será el 2-1 Cuidado Que la primera sala La tenía Ivancito Se deje Madre mía Este abuera Buscando Zangado Que se pone a un fight Ahora el cinto Se va a darlo Que no le queda Otra que retroceder Zangado Que viene Ahora pasa bastante cerca Iván Que retrocede Zangado 200 de vida Problema Para el mexicano Problema para el mexicano Y ahora vamos a ver Como nos termina haciendo Cuidado Zangado Que termina avanzando Correctamente Estas buenas paredes Abarca mucho territorio Mientras tanto Ivancito En el proceso Oye que es lo que está pasando Ivancito Craca La bestia Un botiquín Momento de curación Zangado Que tampoco se quiere regalar Prepárense Porque aquí se viene acercando Iván Que viene Acortando las distancias Viene rotando Por el costado izquierdo Así Trataba hasta ladrar Ojo Un par de tiros Era lo que lograba Poner Zangado Que le está esperando Aquí está Ahora sí Iván Que nuevamente Está volviendo Su ritmo de juego Zangado Que decide esperar papá Y parece Que les han puesto La recompensa Primera sangre Ay Dios mío Dos a dos El rival Que termina rápidamente Por interceptar el terreno Por parte de este mencionado Y ahora vamos a ver Cómo de cierta manera Trata y queremos ver Si cada uno de ellos Cuidado Que Iván Termine saltando La parte alta No La zona Que se lo traga La zona Que se lo come Lamentablemente ¿Qué pasó baby? A la bestia crack Cielos crack ¿Vieron eso? Por ahí Estaría bueno ver a Elegant Contra lo de Brasil Me acuerdo yo que él lo dijo No tuve la oportunidad De enfrentarme A los mejores de Brasil Eso puede cambiar bro Esto por todo Esta puede ser La última oportunidad El último torneito Bueno que exista En Free Fire Puede o puede que no Quien sabe Puede ser Ese crack Está perdiendo En el norte bro Eso es Imposible Para ellos Los de Brasil No quieren participar Por el pin Poniendo las paredes Cuidado con Iván Sale por el lado derecho Va buscando de manera Con el norte Una correcta buena pared Mientras tanto La loca ¿Qué podríamos hacer? Para eso Dos opciones Una hacer que jueguen Con datos Y se les recarga Los datos Y segundo Aumentar el premio Uy no bro Cielos Ese Zangado Nos ha tenido Nos ha tenido Nos ha tenido de hijo Nos ha puesto A respetar Ivancito crack A la bestia bro Ante un posible punto Sacando M10 Contra el rey De la M10 No es muy buena idea Eso A la bestia ¿Qué es eso? Es hacker Si Zangado No termina parando De picho La falha bro De un Ivancito Al contrario Ivancito Está recibiendo el castigo Lo ponen a correr Quieren sacar El click A M500 Ivancito Te pone la pared Cuidado Que lo puede matar Ya lo ha hecho Una vez Y ahora va a romper La pared De la boca Primera Zangado Uy no A M500 bro Bueno El Ivancito No pierde Hasta el día de hoy 7-0 Lol Cielo El Ivancito Toxiqueándolo Incluso Mira Ese brasilero Debe estar Enfadadísimo Crack